El lunes a domingo El lunes a domingo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida por ti Y después de la que ya me vieron En un solitario, en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú, ¿por dónde estás? Que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes A ti todo es caos Me viste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Con el edad me arruelo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vuelvo la vida por ti En diciembre es enero Si que te necesito Ay, de junta a febrero Quiero que estés conmigo Hoy en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vuelvo la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vuelvo la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vuelvo la vida por ti Sé que seré un corero, un corero en el aire del ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen corero Me vuelvo la vida por ti